No me imaginaba lo difícil que era entre trabajar y organizar una boda. Parece fácil porque aunque tengas wedding planner... Michelle Salas llegó al altar y le dio el sí a su ahora esposo Danilo Díaz. Este sábado 14 de octubre la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas se casó en Italia. El enlace fue en Ilborro, en la Toscana, una fabulosa finca estilo medieval de 1.100 hectáreas. A este lugar Luis Miguel arribó desde un helicóptero para así formar parte del gran día de Michelle, su hija. Pero un tema que se llevó a las críticas de los internautas fueron las primeras fotos que se filtró de los novios. Donde más de uno comentó que Danilo Díaz tenía una apariencia relajada. Pensé que era su abuelito, aunque se hace debería haber pintado el pelo. Qué feo está el novio, lo más seguro es de dinero. No sé quién está más feo y viejo, el novio o el vestido. Está guapo su padrino, ¿cómo estará el novio? Y es que lo que más criticaron del novio fue que no estaba en forma. Llegó sin afeitarse y también lució sus canas blancas con orgullo. Cabe mencionar que muy por el contrario, Michelle apareció muy hermosa, cumpliendo el sueño de toda su vida. La influencer modeló un peinado con el cabello recogido muy a la europea. El vestido diseñado a medida por Dolce y Gabbana, conformada por un corsé liso de strapless completamente ceñido al cuerpo, seguida de un encaje. Y como era de esperarse, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas no lució uno ni dos, sino tres vestidos el día de su matrimonio. Todos cargados de romanticismo y bajo la misma firma Dolce y Gabbana, combinados con joyería de Tiffany & Co. El segundo traje era un vestido blanco, mientras que para cerrar la noche se cambió a un vestido olivo. Hay un dato interesantísimo, no aparece Silvia Pasquel, la abuela de Michelle, en las imágenes. Y es que se dice que la Pasquel tuvo un accidente en Europa. Se trata de una caída misma que la llevó hasta el hospital. Y quizá por esa razón no apareció en ninguna foto de la novia. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo la mamá de Isa González reacciona a su romance con Mario Casas. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!